¿Y cuánto es de prima de seguros? No dice. O sea, son montos verdaderamente, además, poco informativos, en donde ponen, ya saben, estos conceptos de gasto y además y partida, en donde no dicen. Yo creo que son temas que nos tendrá que responder el Estado. Y que en ese caso, siendo un promedio, siéndonos muy conservadoramente al 20%, el ahorro es de 43 millones mensuales. 43 millones de pesos mensuales. Entonces, verdaderamente, en un Estado como Guanajuato, en donde todavía tenemos comunidades muy cercanas, en cada municipio, con escasez de todos los servicios, hablando de los primordiales, como el tema del drenaje, de la luz, ya no hablemos de otros, de caminos, y que hoy pareciera que el ambiente, además, en términos internacionales y demás, obliga a la clase gobernante a ponerse a la par del ciudadano, por supuesto, a no tener privilegios y a dar la cara, a dar soluciones reales, no soluciones permanentes. Si me subo, si me rebajo en enero el sueldo, pero en junio, ya que haya pasado toda esa vorágine, resulta que se vuelven a subir los sueldo, porque el presupuesto existe. Entonces, ¿cuál austeridad? Pongámosla en ley, seamos correctos desde un inicio, y esa es la propuesta. Entonces, con la ley, ¿más no tienen que estar ahorrando 43 millones de pesos mensuales? Es un aproximado, ojalá que los conceptos fueran tan reales como para decirles, así va, no están, están vagamente puestos, pero quiero decirles que estos son conceptos todos nuevos, no existe en esta ley, no está, son conceptos nuevos que estamos proponiendo, en razón de la austeridad y la racionalidad, son cosas reales, son conceptos que sí pueden ser utilizados y de aprobarse en el Congreso del Estado, ya estaríamos contribuyendo en mucho, no solo a la austeridad, sino a crear una nueva clase política mucho más sensible e igualitaria.